Se nos viene un gran partido hoy desde el Albaid Stadium para traerles los relatos y comentarios. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Y tenemos hoy el primer día de la fase de grupos en este Mundial de la FIFA en Qatar. Se viene un espectáculo maravilloso Marvel OVNI People. Alemania enfrenta a Japón. Y bueno, Fernando, vamos a seguir experimentando lo que es vivir una Copa Mundial. Y esta vez en Qatar, yo creo que el fútbol nos da siempre lindas sorpresas. Estos son los 11 titulares del Mannschaft. Estos son los que arrancan para Alemania. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. Antonio Rüdiger trabajará con Niklas Sula y en el fondo de la defensa, Gnabry saldrá con Leroy Sane en los extremos de la cancha. El delantero hoy será Tuma Müller. Y así forma el equipo. Un muy defensivo 5-4-1, ¿no? Eso parece, pero también me da la impresión que puede ser hasta ofensivo. Vite a su inicial y no perderos. Ponemos las pilas, el primer partido en la fase de Grupo del Mundial. Guarda que se viene una clara con este pase. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. ¡Lucidad! ¡Increíble lo rápido que ha marcado! ¡Sorprendente un comienzo, un fire! Y no solamente por rapidez, porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahora se han quedado con la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Toma Müller! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. ¡Los nervios lo traicionaron! Es Kimmich el encargado de patear el córner. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo. ¡Ojo! ¡Y acá termina el peligro! ¡Ojo oportuno el arquero, que era la última pupusa de la cena! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Buena acción defensiva para robar la posesión! ¡Buena presión para recuperar ahora! ¡Se viene lo bueno! ¡Buena atajada! ¡Kimmich que cubre el córner! ¡No despeja bien la pelota! ¡Sigue ahí! ¡Ahora Zule! ¡Le están achicando los espacios! ¡No puede salir! ¡Cambian de dueño! ¡Van al ataque con potencial atentos! ¡Ojo que gritamos acá! ¡Gol! 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 Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva, donde el defensor queda mal parado! ¡Ahora! Ese gol en el primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser el arquero? ¡Dígamelo a usted! ¡Y por ahora el marcador está 2 a 0! ¡Habarrido espectacularmente bien! ¡Transporta el balón! ¡El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante! ¡Veamos Kass a ver si la aprovecha! ¡Y no! ¡Este gol lo va a contar por posición adelantada! ¡Gol! 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 ¡Pierde la pelota en el área! Venía de posición adelantada. ¡Gol! 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 Llega cortando bien y recupera. ¡Gol! 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 La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá cómo quedó el defensor. ¡Gol! 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 Reanudamos el partido y bueno, Alemania haciendo Alemania en el marcador. ¡Gol! 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 Eso lo habían dejado solo, pelota en profundidad, la velocidad del jugador y encima termina en gol. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Si le abre espacio, lo tiene. Ahí se viene. Esto es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0. Y le digo algo, se viene más. Se queda para fusilar al arquero. ¡Y entra! ¡Gol! Ha sido impresionante Thomas Muller con triplete. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Ahora te digo, Fernando, qué difícil sería errar un gol como este. Dos contra uno. El arquero prácticamente regalado. Hay uno que solamente la tiene que empujar. No, esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación. 6 a 0 la pizarra. Le van a dar la ley de la ventaja. Y esa pelota no es más de ellos. Ha levantado bien esta pelota, acá puede pasar algo. Míralo cómo despejó, con la chancla le pegó. Acá les anunciamos el fin de la jugada. Ahí le queda el Tomasito Muller. Gol, cayó otro nomás. Imparables de verdad. Y esto no lo remonta nadie. Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido. Y encima genera situaciones de peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Los números no mienten, son fríos. Pero dicen la verdad, el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Ahí va Buciala. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Y cómo no lo van a sacar, como decimos la Argentina, en andas, a Cocochito. El tercer gol que marca en este partido. Este jugador es un fenómeno. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Se va re bien para quitarle limpiamente la pelota. Muller. Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. ¡Pobre el tiro libre! ¡Pobre! Los alemán estarán satisfechos hasta ahora. Asistimos a una exhibición del fútbol alemán y el marcador lo está ratificando. Y cuando un equipo está en venta, el equipo quiere y podría ser en esta. ¡Torro alemán! A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor. O que las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. La busca Mociela. Maravillosa tapada. Logra reaccionar bien. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Le dio horrible a la pelota. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Levanta la pelota. Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina. Tomas Müller. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Gol. Yo creo que el arquero podía haber hecho mucho más en esta jugada. Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Final de la primera parte en el Albaid Stadium. Está haciendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Y este jugador poco a poco se va luciendo. Hoy el medio campo fue totalmente suyo. Dominó. Participó en la jugada. Hizo alguna que otra asistencia. Perfecto. Se viene ya en la arranca de la segunda parte. 45 minutos por jugar en este debut mundialista. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Rinsu Doan. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, sí. Sí, Fernando, sí. Estoy de acuerdo. No fue. No fue. ¡Vamos, vamos, vamos! Que bien, buen remate, pero para la próxima, pegale bien, papá. La verdad, fue demasiado optimista. Y el caigundo van. Serge Gnabry. Continúa bien avanzando. Lo ha tejado bien y no hay peligro. Más vista, querida, qué reflejo que demostró el arquero. Kimmich, que cubre el córner. ¡Cuidado que las puede llegar a perder! Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Tarjeta amarilla para Thomas Müller. Ahí supera su marcador. ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. El técnico alemán decide hacer un cambio. Müller se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Gutzi ahora. Gutzi ahora. Ahora interceptar bien esa bocha. Se viene la presión del rival, ojo. Ese Mario Gutzi. 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 ¡Gol! 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 Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. ¡Gol! ¡Gol! Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Gol! 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 Una copa, bien esa pelota. Acá puede venir un contragolpe. ¡Gol! Otra vez les está quedando el balón. ¡Soné! Ese es Mario Gutzi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tremendo! lo que ha hecho el arquero parece que se han decidido por un cambio pelota que va la área con ganas despeja bien la pelota fue mal al piso si no le saca la tarjeta por lo menos que le saque la lengua después de esa entrada ve la tarjeta amarilla deja todos en el camino pero ahí el portero se ha tirado con el balón pero el juego continúa le quedó servido el balón la mandó a guardar después de una enorme intervención del arquero bueno la verdad Fernando viendo la repetición de la jugada el arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre pero en el rebote nada más puede ser y le convierte en gol ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno barra muy bien y se queda con la pelota toma la pelota y no la suelta la verdad es que siempre decimos dos contra uno normalmente gana el que lleva la pelota y siete y uno es el arquero más todavía bueno es lo que pasó lo hicieron muy bien los dos jugadores el arquero todo lo posible hizo como para que esa pelota no entrara pero no fue suficiente una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado bueno esa barrida toma Müller toma control de la pelota y está solo y llegó Müller toda la capacidad todas las ganas ahí expuestas en una formidable anotación señores vamos a ver repetido el tiki taka que realmente ha sido muy positivo mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba quiere el gol ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno se rehace de nuevo de la pelota en campo propio ahí le llega el apoyo pero perdieron la pelota los alemanes jugando con una el equipo quiere y podría ser en esta gol contra la pelota bueno señores vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar ya van 38 minutos de la segunda parte ahí falta pero lo deja seguir Daishi Kamada no tuvo problemas sin tirar al piso a quedarse con el balón acá puede venir un contragolpe ahí le queda el tomasito Boller ¡Gol! ¡Goloso! vamos a ver del nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado eligió lo que mejor le convenía a él y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1 ¡Tol! ¡Rolema! ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera dejó a los defensores pintaditos ha sido una fiesta de goles reservadas solo para uno han levantado el cartel y se jugarán 5 minutos más ahí va el piso más claro que el agua la tiene se viene solo se viene se viene se viene ¡Oh! ¡La red del O! ¡Hatrick para el muchacho! Sí pero fíjate Fernando que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra ¿eh? ¿Y cómo no lo van a sacar como decimos en la Argentina en andas a Cocochito el tercer gol que marca en este partido este jugador es un fenómeno una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado ahí va el piso Barrer deja todos en el camino y va contra el arquero se viene ¡Oh! al accedo una fiesta dos goles quiere más esto que no termine se escapó se escapó solo al ataque Mario en la contra termina festejando vaya pedazo de contragolpe solito hizo todo y hasta lo definió ha sido una fiesta de goles reservadas suena el silbato el final del partido ha llegado victoria para Alemania realmente hoy el resultado no se les podía escapar hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor sabíamos que Thomas Müller es un gran jugador hoy ha estado en un nivel superlativo ¿qué más se puede decir Fernando? esto fue un espectáculo Thomas Müller y llegó Buller toda la el tren se le hizo más fácil que la tabla del 1 ¡Torra Alemán! ahí va el piso más claro que el agua la tiene se viene solo se viene se viene se viene ¡ah! ¡Laratelo! ¡Atrek! ahí va el piso Barrer deja todos en el camino y va contra el arquero ¡se viene ¡oh! ¡La segunda fiesta! ¡Dos goles!